por youtube es bueno si no estamos de regreso con otra reacción y pues bueno antes de empezar con esta reacción familia muchas gracias por todos esos lindos mensajes que me han estado mandando en instagram aquí en los comentarios ese apoyo que ustedes me dan fuera de este mundo y pues bueno otra cosa esa reacción que le dimos a a nodal fue porque me la recomendaron y ustedes saben que en este canal se reacciona por las barras por los flows por todo lo que es una estructura no de rap no solamente por el chisme que eso a nosotros no nos importa y los chismes no nos importa aquí estamos enfocados en lo que nos gusta es lírica y ustedes ya saben así que ya los fanáticos de jay por favor ya déjenlo ir su mejor artista gacheron y pues lo único que les queda hacer es seguir adelante moverse del pasado dejar el pasado atrás y pues supérenlo supérenlo van a estar bien y pues bueno familia estamos aquí chiste MC la pronoia del sun joke fu no sé qué signifique este así todo junto porque tendrá un significado así junto pero por lo que puedo ver aquí nos va a llevar a clases nos va a poner una chinga porque si rompemos por partes no son es sol joke es broma fu con acento no sé qué signifique y pronoia no es igual a psicología describe el estado mental opuesto a la paranoia entonces ya con este título nos está puteando en poca palabra sientes no que las personas que te rodean conspiran a hacerte el bien entonces por eso la pide mucho man así que dejémonos de hablar así vamos a darle su reacción a ver let's get it nah era broma oh shit aquí vamos wey aquí vamos wey en pocas palabras no a la mierda no aquí no hacemos autotune eso no sirve nah era broma oh 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 sean bienvenides me dicen chiste que hiciste triunfé con el nombre menos comercial que existe y de children vine de triunfé con el nombre menos comercial que existe ah man 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 ya tirando esas barras viejo triunfé con el nombre menos comercial que existe y de children vine de teacher fui splinter pero me siento más como una tortuga ninja si el pasado de tiñe tranquiles niñes y de gris se tiñe si te sirve mírame a mí fui el borracho de la pilla hoy el soplio maravilla calistenia y sentadilla interna limpieza y despierta de esa pesadilla lo que resta de encadilla te aleja y no deja brillar recalibra energía masculina y femenina y deja de hacer temas como que el problema fuera la chiquilla si no ha encontrado la correcta factor común tú y no te has dado cuenta mi amistad de favor el beat old school otro con estilo único señores familia ok cálmate se dan cuenta cuando tienen ese estilo muy avanzado ¿no? en lírica y este ¿cómo pueden jugar ¿no? con las palabras a su modo y aún así tiene coherencia aquí nos está trolleando ¿no? cuando hace las terminaciones de las palabras pero aún así les estoy diciendo de que esto tiene sentido esto tiene coherencia hay diferencias familia hay diferencias aquí nos está poniendo algo chingón como un tú y no te has dado cuenta mi amistad es para orientar mi flow zarpado por zafado te amo en esta los knockouts aumentan mi flow zarpado mis knockouts aumentan zafado te amo en esta los knockouts aumentan zafado zarpado vamos a rezarle familia aquí se para porque se para y aquí se dice eso y aquí se hace eso orientar mi flow zarpado por zafado te amo en esta los knockouts aumentan si el podio trae la p de odio hip hop pidió amor y el perro obvio que es el odio por el solsticio en mi soliloquio estoy en modo foco borré erróneas creencias de mi yo ilusorio si en cada frase tu mensaje es que todos los otros no tienen mensaje ¿cuál es el mensaje? esto no es por ego-centrismo pero soy el mejor de las versiones de mí mismo de eso se trata si se desata soy el mejor de las versiones de mí mismo no se duerma en este hombre no se duerma en este hombre Dios no lo quiere no está con nosotros y va a venir la hipocresía como se lo dije a uno de la familia en Instagram cada vez que una persona fallece ahí salen los hipócritas ¿no? y honestamente gracias a Dios estoy aquí escuchándolo cuando está con vida estoy dándole sus reacciones es más hasta le dejé un mensaje directo en Instagram dándole agradecimiento de sus canciones come on man de eso se trata si se desata la serenata el telepata te lee y te delatas doble a chenales se te aprieta la guata ya que esta acróbata con patas corta la corbatas postdata la calle en clave creer saberlo todo un conocimiento totalitario es indicio justamente de lo contrario a mí o mi cráneo la paciencia siempre ha sido mi horario me sirvo agua con un gotario que es santo de saiko a san yo pero es tanto que sigue intacto este cargo adulto puro y astuto naruto más go cool sabio junta voluntad hazlo tú hazlo tú pero vieron como jugó con todo ese flow vieron ese disparate que hizo ese juego de palabras que no sé de dónde la sacó pero tiene un sentido como juega con el flow güey punto naruto más go cool sabio junta voluntad hazlo tú en vez de perecer no se trata de acumular sino de merecer más que alardearte que grabe en cassette prefiero jactarme que de la merca te saqué ey paso de tu concierto depresivo si llega mtm o deadpress si voy te mueve lo afectivo más que el efectivo ejercito mi cuerpo expresivo así después sirvo de vivo dieta vegan vengan tengan esta fuerza asumo me subió el humus a la cabeza tu música pesa que buena suena esa crema pero misóginas letras me recuerda a website mi andanza tal cual farsight va en reversa si cuesta entrena mi testa en sexta on the first try acabo lo grabo lo edito y me lo mezclo el tiempo ni pasa si lo paso en mi pasatiempo de eso se trata si se desata la serenata el telepata te lee y te delata doble h9 si te aprieta la guata ya que esta acróbata con patas corta la corbatas posada el te hechizado macro de en el beat boy se puede rapear un poco más la rima asonante a mi parecer sale más elegante consonante sin skills is very easy principiante dicen que estoy hippie que me prefer me esta poniendo una putiza we la rima asonante a mi parecer sale más elegante consonante sin skills is very easy principiante dicen que estoy hippie que me preferían piante pero siguen sin rapear mejor que el doggy flow picante me dejó bien puteado esta canción le voy a dar otra escuchada otras escuchadas me dejó sin palabras me dejó sin palabras cada artista tiene su propio estilo y en esta canción a la que reaccionamos la pasada estuvo más 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 certera estuvo en todas partes y eso es lo que nos gusta porque a esto si le das otra escuchada encuentras otras cosas encuentras otras referencias otros significados a cada barra y pues nunca terminas de aprender otra cosa también y hay que dar reconocimiento aquí a todo este video fue grabado en un vergazo esa fue otra cosa y otra cosa aquí también que me dio a entender fue su forma de ser y yo como se los dije en el video anterior este wey está muy hyper como tiene mucha energía para hacer esto y más bueno pues espero que les haya gustado la reacción dejen su like dejen su comentario que artista canción les gustaría que reaccionáramos vayan al canal de este wey y comentenle juegos bueno las personas que que no lo han escuchado lleguen a ver este video este es una persona muy buena tiene es muy métrico es muy bueno con el rap así que se merece esto y más pues bueno familia se despide su voz y nazi nazi suscribanse al canal las personas que no lo hayan hecho aquí les voy a dejar mi instagram también para que vayan y me sigan pues bueno familia nos vemos para la otra también para que vayan a ver este video y si no lo hagan la verdad no lo hagan la verdad no lo hagan la verdad así que no lo hagan la verdad